El presidente chino Xi Jinping y su homólogo estadounidense Joe Biden mantuvieron una reunión virtual en la que abogaron por la paz y la cooperación entre ambas naciones. Xi pidió a Biden desarrollar unas relaciones sanas y estables en las que se respete mutuamente, a la vez que recalcó que el país asiático está preparado para trabajar con Estados Unidos y reconducir las relaciones bilaterales. Por su parte, Biden indicó que buscó una conversación honesta y directa con China y que para ello deben establecerse algunas barandas de sentido común. Y espero a una candidata y forthright de la discusión, como todas las discusiones que hemos tenido con nosotros. Parece que nuestra responsabilidad, como líderes de China y Estados Unidos, es asegurarse que la competencia entre nuestros países no veer en la conflicta, si es intencional o no. Y parece que debemos establecer unas guardrails common-sense para ser claros y honestos donde nos desagradores y trabajar juntos donde nos interesa, especialmente en vital global asuntos como el cambio climático. Nuestra relación bilateral se evoluciona, parece que tendrá un impacto profundo no solo en nuestros países, sino que, gracias por el resto del mundo. El encuentro virtual llega después de la conversación telefónica que mantuvieron los dos dirigentes el pasado septiembre, en la que Biden y Xi reconocieron su responsabilidad de asegurar que la competición entre sus respectivos países no derive en un conflicto. Este es el primer encuentro formal entre ambos mandatarios desde que Biden asumió la presidencia de enero de este año y llega en un clima de crecientes tensiones geoestratégicas entre los dos países. Las relaciones entre ambas potencias se han deteriorado durante la presidencia de Donald Trump, con rifirrafes en diferentes campos como el comercial, el tecnológico, el diplomático, el de seguridad, el de los derechos humanos y por la situación de Taiwán.